Estamos seguros que estas leyes fortalecerán la certidumbre de nuestros socios comerciales, pero también la aportación de México a este tratado, con leyes más humanas, donde en el centro no se pone solo la generación de dinero, el fortalecimiento de nuestras economías, sino también el desarrollo humano y sobre todo el cuidado de nuestro medio ambiente y el reconocimiento y reivindicación de los derechos de los trabajadores. Estamos seguros que este tratado fortalecerá nuestra economía y será una palanca de desarrollo en estos momentos tan importantes de crisis mundial que dará a nuestro país una gran posibilidad de competir con certidumbre y con el reconocimiento de nuestros derechos. ¡Gracias!